Tenía muchas ganas de estudiar, a ver si me dejan estudiar y salir adelante. Llegas a una edad y ya está, y tienes que quedar con tu familia y esperar a casar. He casado por 19 años. Ha venido un señor y ha pedido que quiera casar conmigo y hasta no lo conocía ni nada. Sabía que si caso con él voy a venir aquí porque él vive aquí en España. Es un cárcel, no es una casa. Me sentí muy mal, aburrida, no sé. Con muchas dificultades no podía salir, no conocía a la gente. Cuando llegaste a España, ¿te costó mucho encontrar trabajo? Muchísimo, porque tenía muchas dificultades. Por ejemplo, lo primero del idioma, no conocía a la gente, tengo un montón de vergüenza. Muchas cosas, no era fácil encontrar un trabajo. Es un poco difícil porque nosotros, algunas veces los hombres no lo dejan, los que están casados. Prefieren que la mujer que está en casa cuidando los hijos, ama de casa y ya está. Lo primero fue a una parroquia para, por necesidad, para buscar trabajo, alguna cosa para salir adelante. Y ahí me contaron que va a empezar ahí un taller de aprender de coser y tejer. Y me encantó la idea. No sabía ni sentar en la máquina. No sabía nada de coser. Mi hija, la mayor, siempre me dice, mamá, yo quiero trabajar como trabajas tú. Está siempre fijando, cuando coso algo en casa, coge la tela y empieza a cortar y coser. Y dije, enséñame cómo coser en la máquina. Si le gusta, me trabaja mucho. No sabía ni enfermedad Mi intentaba saber, sí. ¿Qué da все están lucho? Ni señor. Señor Strategy.